¡Hey Lelestudios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 6 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. ¡Rar! El Hamburgo, bienvenidos a un nuevo episodio donde como pueden ver en sus pantallas, el primer partido del episodio es contra el Wolfsburgo. Va a ser un partido muy, muy complicado porque es un equipo que últimamente se ha armado de jugadores muy, muy interesantes, ya sea jóvenes o más experimentados. Sobre uno de ellos, Kevin De Bruyne, un jugador que a mí me fascina, el belga que dejó al Chelsea. Ni modo, el Chelsea tiene tantos jugadores jóvenes de repente que se hacen bolita y tienen que jugar en algún momento, ¿no? Normalmente están cedidos o los termina vendiendo, como es el caso de Kevin De Bruyne y como es el caso de posiblemente ya sea Torgan Hazard, de Lucas Piazón, de Oriol Romeu, de Gael Kakuta, de Marco Marin. Es una lista enorme. Cuevas, el chileno, Ulises Dávila. Pero nosotros ya nos concentramos en nuestro partido porque recibimos al Wolfsburg en el Imtec Arena. Este es un partido muy, muy importante. Es una rivalidad fuerte allá en Alemania y el uniforme del Wolfsburg me gusta. Me gusta cómo se dice, como azul, blanco y verde. Muy interesante. Bueno, muy, muy atractivo porque interesante no es como, no parto, voy a decir, muy, muy interesante. Sacamos al cuadro alternativo, Henry Valdés saca el cuadro alternativo, un 4-4-2 porque entre semanas nos enfrentamos al Bayern München por la semifinal de la, de la Pokal, de, sí se llama la Pokal, sí, la DFB, DFBB, Pokal, creo que algo así, de Alemania. Y el Wolfsburg saca su mejor equipo, no hago aguas que en la banca está Lord Bettner. Así que nosotros vamos con el, con el cuadro alternativo de enfrentar al Wolfsburg, lo que podría significar un error o un acierto para darle confianza a mis muchachos jóvenes. Este es Ibika Olic, el croata que se la da Luis Gustavo. Kevin De Bruyne para Ivan Perisic, el otro croata. Y remata, Bruns se queda parado y el Wolfsburg pega primero y así lo celebra Ivan Perisic, excelente jugador este croata. Y remata sin piedad, Bruns se queda parado, muy buena jugada, asistencia de Kevin De Bruyne, su séptimo gol de la campaña. Ataca Luis Gustavo, el brasileño, y casi, casi era el segundo gol del Wolfsburg. Y así se lamenta Luis Gustavo, nos vamos a la siguiente jugada, ataca otra vez el Wolfsburg, nos están apedreando el rancho. Ivan Perisic controla, Ivan Perisic manda el centro y quien está ahí es Kevin De Bruyne, el que remató, no sé, pero vean que se tropieza con Adler, bueno con Bruns, no es Adler. Muy bien, Perisic recubriendo ese balón, mandando la diagonal de la muerte, muy, muy buen centro. ¿Quién metió el gol? Vamos a ver a Daniel Chaliguri, es Chaliguri, yo sé mis pronunciaciones, las he practicado. Y por si fuera poco en este partido que nos está yendo de la fregada, no sé si hayan visto eso, pero Riyad Budeboa, vean el tobillo. ¡Ah! No, Budeboa va a quedar fuera, le rompen el tobillo y vean aquí esta jugada, penal, pero clarísimo penal sobre Maximilian Baister. Si era Baister el que metí, no, creo que era Ilycevic, sí, ahí está Ilycevic, Ilycevic consigue el penal para el Hamburgo y lo que podría significar el regreso del dinosaurio, intentar empatar el partido, vean hasta una maraveta de hecho. Y vean lo que me pasó, debería estar tan desesperado por intentar ganar este partido. Aquí le quiero dar el tiro, el penal a Hogger, que es nuestro mejor cobrador de penales en cancha. Me equivoco muchísimo, ya dáselo por favor, se lo termino dando a Bruns. No, no, dáselo a Hogger, Bruns la va a cajetear, va a regar el tepache. Miren, mejor se lo voy a Hogger, ya está hasta el final, se lo vamos a Hogger, nos libramos de problemas. Hogger se prepara, va a cobrar el penal, casi va a ser gol seguro, porque Hogger es un excelente cobrador de penales. No me da tiempo de picarle a la barrita, se pone rojo automáticamente y Hogger falla el penal. Bueno, Henry Valdés, Carlos Reynoso, Cacé Deportes, falla el penal. Ay, muy mal. Y por si fuera poco, Ivan Pericic con el tiro de esquina, estorban al portero. Y Vaz 2, que es un rascacielos, anota su gol, su primer gol de la Bundesliga contra nosotros. Entonces, en la realidad, él es el titular, le ganó Ivica Olicic, y aunque esto no lo crea Lord Bender, el puesto de titular. Y Vaz 2 celebra por los cielos, 3 a 0, paliza a domicilio del Wolfsburgo. Ah, Henry Valdés se va enojadísimo, le dice en la prensa, por favor, habla con nosotros, ¿qué opinas del partido? Y simplemente les voltea la cara, simplemente dice, ha sido un mal partido. La afición que hizo el viaje del Wolfsburgo a celebra y los del Borussia, del Hamburgo, se van cabizbajos. Y esto podría ser un fuerte golpe anímico previo a la semifinal de la semifinal de la Pokal contra el Bayern Múnich. Esperemos que no, fue el cuadro alternativo, esperemos que no nos afecte mucho. Ballon Berami tuvo que entrar por Riyad Budeboa. Estamos en conferencia de prensa, le preguntan a Henry Valdés, ¿qué opinas de Guardiola? Guardiola es un pelón bueno para nada, que no sabe dirigir a sus equipos, que odio el tiquitaca y que es un fracasado. Ese sextete fue un robo y le voy a demostrar que es un verdadero entrenador. No, ya saben que nada de eso, creo, nada de eso. Bueno, a mí personalmente ya saben que no me gusta el estilo de Guardiola. A veces creo que esto me genera likes cuando digo que no me gusta el Barcelona o el estilo de Guardiola o el Manchester United. Es como, no puedes hablar mal de esos equipos, dislike y te voy a mandar a matar. Hay que aprender a escuchar la opinión de los demás, leales y youtuberos. Y este es el hermosísimo Álex Arena, que eso nadie me lo puede discutir. Hermoso estadio con la tecnología de punta. A mí me encanta, me encanta. Y ojo que el Stuttgart le metió una paliza al Munchen, al TSB Munchen, en el que alguna vez jugara Brad Pito. Y qué paliza, le puso 5-1. Así que posiblemente de ganarle al Bayern Múnich, que es como la final prácticamente, ya la final final. Sería algo relativamente sencillo contra el Stuttgart. Pero obviamente el Bayern Múnich, uno de los equipos más complicados de enfrentar el modo carrera. Más complicado de enfrentar en línea contra cualquiera que lo utilice o a sus jugadores en Ultimate Team. Aunque no me ha topado ninguno de ellos porque no les miento. No sé si pueden checar mi récord en línea. Solo he jugado un partido de Ultimate Team en FIFA 15. Y así se para el Bayern Múnich. ¡Philip Lam de contención! Tienes al mejor lateral derecha del mundo. Y prefieres tener a Rafinha de lateral por derecha y a Lam de contención. Y tener a Xavi Alonso en la banca. A Sebastián Rode. A Thiago Alcántara. Al mismo Javi Martínez. Y pones a Phil Lam de contención. Esto es Henry Valdés pensando. Y también mucho de Casi Deportes pensando eso. Nos paramos nosotros con el cuadro de lujo. El 11 de gala para enfrentar el Bayern Múnich. Y ahí está Claudio Pizarro. Que en nuestro modo carrera va a terminar su carrera con el Bayern Múnich. Y ahí me comentaban en los comentarios. Válgame la redundancia. Que en la realidad posiblemente se va a regresar a la Alianza de Lima. Retirarse. Me gusta cuando un jugador ya es historia. Bueno, o ha hecho su carrera. Tal vez no historia. Se ha hecho una leyenda. Un muy buen jugador. Un nuevo para el libro de historia. Y regresa a su club como que lo formó. Y a ser algo como lo de Diego Milito recientemente. Que regresó y a ser campeón. ¿Qué historias nos regala el fútbol? Una de las como mil y un razones por las que amo y adoro el fútbol. Pero nosotros nos centramos de lleno en esta semifinal contra el Bayern Múnich. Bayern Múnich contra Hamburgo. Además de que esta es una rivalidad muy, muy fuerte. Este es un clásico allá en Alemania. Ataca el Bayern Múnich. El remate de Robben. Es fallido. Lewandowski. Robben. Una serie de carambolas. El remate. Adler. Muy bien. Y ven aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? FIFA. No. FIFA. Así. No, 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 no. Ustedes lo vieron. No me pueden dejar mentir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vean eso. No lo puedo creer. De verdad que así no. Le estamos haciendo buen partido al Bayern Múnich. Y Arjen Robben aprovecha a lo FIFA. Pero de verdad a lo FIFA. Así que nosotros nos vamos al ataque. Luis Holby le da el balón a Ballonberry Army. El de Suiza. ¿Qué puede hacer? Se la intenta a Luis Holby que remata con pierna izquierda. Y pasa centímetros de la puerta defendida por Pepe Reina. Si aunque no lo crea Pepe Reina de titular en el Bayern Múnich. Creo, creo que vendieron a Neuer. No estoy muy seguro. O solo que esté lesionado. Pero de otra forma no me explicaría por qué está Pepe Reina de titular. Ataca a Pierre. Miguel Azoga. El remate muy bueno. El contrarremate de Müller. Casi. Pero Pepe Reina con sus reflejos de tigre. Demostrando por qué es titular. Callándome. Pero el árbitro ya había decretado fuera de lugar. Excelente el contrarremate de media tijera de Müller. El primer remate de Miguel Azoga fue muy bueno. El Hamburgo volcado al ataque. El Hamburgo intentando empatar. Intentando sacar el triunfo. Al menos el empate para llevarlo a prórroga. Excelente el pase para Maximilian Beister. Por la parcela de la izquierda. ¿Qué puede hacer el atacante alemán? Lo intentó. Lo importante es que lo intentó. El siguiente partido del Bayern Múnich es contra el Hoffenheim. Pero nosotros seguimos atacando. Seguimos intentando buscar el empate. Van der Barth. Müller. ¿Qué puede hacer? Müller se la da a Timo Werner que entró de cambio. Timo Werner remate. Y pasa centímetros de la puerta de Pepe Reina. El Hamburgo encima del Bayern Múnich. Sin albur. El Hamburgo intentando atacar. Intentando empatar. Quiere pero no puede. Siguiente jugada. Minuto 90. El árbitro decreta el final del partido. Pepe Reina celebra. El Hamburgo se va eliminado de la Copa de Alemania. Cantan los hinchas del Hamburgo. René Adler con su celebración tradicional. Ahora es un llanto. Un lamento. Atravesando las redes. Desafiando las leyes de la física. Acabamos otra vez con un 3-4-1-2. Intentando atacar. Intentando conseguir el empate. Pero no. No pudo ser posible. Así que estamos eliminados. Henry Valdés otra vez se ve a cabizbajo. Muy enojado. Piensa que pudo haber hecho mucho más. Y que no sé si las leyes de la física. O de las leyes del FIFA. Fueron las que al final de cuentas. Nos terminaron traicionando. Así que de los últimos. Empatamos contra el Bayern Leverkusen. Empatamos el partido previo contra el Bayern Leverkusen. También si no me equivoco. Perdemos 3-0 contra el Wolfsburgo. Y ahora perdemos 1-0 contra el Bayern Múnich. Así que vamos a intentar ganarle al Werder Bremen. Que en la realidad marcha muy mal. Que tiene una joven promesa en sus filas. El delantero Selke. Que está llamando mucho la atención allá en Alemania. Sobre todo con las divisiones inferiores de la selección de Alemania. Y con el Werder Bremen. Poco a poco está teniendo más minutos. Pero lo está haciendo bien Selke. Ojo con ese muchacho. Con lo que pasa en la realidad. Muchos ya lo dicen. Ya sé en camino. Me gusta este tipo de calificativos. El nuevo Miros Lab Closet. Tendría que hacer todo un video de eso. ¿Por qué no me gusta eso? El nuevo Messi. El nuevo Miros Lab Closet. De verdad no me gusta. A mí es David Selke. Creo que se llama David. Para mí es Selke. Para mí es Timo Werner. Para mí es Ryan Gold. No es como el nuevo Pelé. No, no, no. Cada quien forma su propia historia. Tienen características similares. Otros jugadores. O pasados similares. Posiblemente. Pero no es el nuevo Messi. No es el nuevo Cristiano Ronaldo. A mí no me gusta ese término. No sé si ustedes pueden opinar distinto a mí. Así se para el Werder Bremen contra nosotros. Henry Valdés intentando levantar cabeza. Intentando volver a la senda del triunfo. Porque de verdad estos últimos partidos ha sido un infierno. FIFA nos ha traicionado. Los muchachos han jugado muy bien. Pero lamentablemente no hemos podido trascender ese jugar muy bien. Y llegar a anotar goles y llegar a los triunfos. Sacamos un cuadro alternativo. Ahí Artyom Rudnevs de titular. Timo Werner. También está este. Creo que son todos. Y Zule. Y Niklas Zule en el cuadro titular. Y nosotros nos vamos a la primera jugada del partido. Porque es Dennis Dickmeyer que recorta desde su banda a la derecha. Le da el balón a Rudnevs. Rudnevs para Werner. Y el palo le dice que no. A Timo Werner. Que qué mala suerte ha tenido este modo carrera. Timo Werner no ha podido meter gol. Y ha jugado muy bien. Y aún así lo califican muy mal. Ataca el Werder Bremen. Y otra vez FIFA. Y los porteros de FIFA traicionándome. Estábamos jugando mejor. Y vean aquí. Ustedes en la repetición no me van a dejar mentir. Vean a Adler. Ay Dios mío. Tal vez podría desargumentarme que había gente. Frente de él. Dios mío. Enfrente de él. Tapándole la visión. Pero ni siquiera lo intentó lanzarse. Müller intenta. Wolf en el fondo. Muy bien. Rescatando ese tiro. Una serie de remates. Contra rebotes. Rebotes. Enrique de rebotes. Pero Pierre-Michel La Soga estaba adelantado. Muy bueno había sido el remate de Müller. Pero Wolf en el fondo. Rescatando su puerta. Rescatando el cero. Y ahora vean esto. Después de esa jugada. Wolf con el saque. Y vean. No lo puedo creer. Ni siquiera lo intentó así. Yo digo que no fue un pase. Fue un rebote. Franco Di Santo. Que recién lo enfrentamos contra el Aston Villa. Y contra el Nottingham Forest. Que al parecer lo fichó el Aston Villa. Ahí en ese nuevo carrera. Franco Di Santo. Dos a cero. El Hamburgo. Mal y de mal. Mal y de malas. Leal y youtuberos. Después de que parecía que se metía a competencias europeas. Y con la llegada de Henry Valdés. Y con su estilo fuerte de juego. Con su estilo que de verdad busca los triunfos. Acomode el lugar. Y ahora estamos cayendo. Estamos perdiendo. Feo. Vamos a ver si el Hamburgo se puede levantar. Leal y dos. El panorama luce complicado. La meta era el salvarse del descenso. Ya está cumplida. Pero la nueva meta que se planteó. Por conforme fue avanzando la temporada. Era meternos a las competencias europeas. Simulamos este partido contra el Augsburgo. Por cuestiones de la serie. Para que ya solo restan dos episodios de esta serie. Para terminar la primera temporada. Pero Leal y dos. Después de la simulación de este partido. Que gol de Pierre Mijela Soga. Muy bien. Vamos a decir que expulsaron a Henry Valdés. Expulsado a Henry Valdés. En el partido contra el Werder Bremen. Por reclamar. Y este partido lo tuvimos que hacer desde el palco. En el Imtec Arena. Dos goles de la Soga. Gol de Höger. Que se estrena como jugador del Hamburgo. Excelente ver este tipo de resultados. Vemos un informe plantilla. Porque ya llegamos al inicio del siguiente mes. Que si no me equivoco es abril. Creo que estamos en abril. Pero Leal y youtuberos. Mientras ven las estadísticas. En la competencia en la Copa Alemana. Y en la Bundesliga de los jugadores. Recordando que tuve que simular la mitad de la temporada. Para empezar el modo carrera. Como lo planeamos al inicio del modo carrera. Lo pueden ver en el primer episodio. En este momento en específico de la carrera. Nos llega una decisión muy muy interesante. Voy avanzando los días. Y me llega una oferta. Así es. Me llegó una oferta. De trabajo. Para dirigir a nadie más y nada menos. Que el Valencia. Oferta de contrato. Llegada el 29 de abril del 2015. A la directiva del Valencia Club de Fútbol. Le gustaría tenerte en el club. Y te están ofreciendo un salario. De 35 mil euros semanales. Esperamos que aceptes esta oferta. Y que tengas una relación laboral exitosa. Nuno. Fuera del Valencia al parecer. Y busca el Valencia. Henry Valdés. Leales youtuberos. En la sección de comentarios. Se plantea una nueva pregunta. Que le da un giro de 360 a la serie. Ya sabemos que yo les iba a mostrar. Todas las ofertas de trabajo. Mientras vemos la liga. Como luce la liga. Leales youtuberos. Henry Valdés. Deja al Hamburgo. En la posición número 9. Y se va al Valencia. O debemos terminar la campaña con el Hamburgo. Clasificar la Europa League. Y jugar la Europa League con el Hamburgo. O tomar la oferta del Valencia. Y hacer las maletas. Viajar a España. Donde alguna vez ya fuera asistente técnico. De Jacoba Raste. Si no me equivoco. Ese era el nombre del ex entrenador de la Real Sociedad. Y que hice algunos en directo con ellos. El regreso de Henry Valdés a España. Estos son mentiras. Solo queda un episodio. Voy a meter estos cuatro partidos en un episodio. Es el siguiente episodio. Pero hay unos comentarios. Muy, muy importante. ¿Qué debe hacer Henry Valdés? Ahí están las opciones. Tomar al Valencia. Seguir con el Hamburgo. Terminar la temporada. Y ya sea si terminamos en la Europa League. O no. Continuar con el Hamburgo. O tomar la oferta del Valencia. Si es que sigue. Y no sé si lleguen más ofertas. Cuando inicie una nueva campaña. Así que puede ser el ahora. O el nunca. De tomar al Valencia. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter. En Facebook. Para estar en toda la actividad del canal. La pregunta. Henry Valdés. Deja el Hamburgo. Y llega al Valencia. Lo descubriremos en el siguiente episodio. Sonó muy de tele esto. ¿No? Leales. Coman frutas y verduras. Y ahí nos olemos YouTube.